Está pasando en Pontevedra para la fiesta mayor, que no sé qué día es, que es la procesión de vivos dentro de ataúdes. Mira la gente lo que hace, hace, ¡ay por Dios! Os cuento que The Guardian, el periódico, la catalogó como la segunda fiesta más rara del mundo. ¿Sabes quiénes se meten en el ataúd? Ni idea. Que también hay que valer. Vivos, ¿no? Todas las personas que han pasado una enfermedad, casi me ocupe, y no se han muerto. Y para las gracias, ellos se meten en un ataúd y los llevan así, una procesión, y yo les he visto, he visto algunos que van llorando. Chicos, no te metas, no te metas en el ataúd, porque a mí me daría un mal rollo. Hombre, y Marcia supera una enfermedad. Que te has visto en la cajita de pino y dices, venga, para superarlo, voy a meterme yo. Esa es una terapia de choque que se llama.